Nadie es correcto que está Entiende que yo soy diferente No creo que dicen mi gente No todos son musicales Quiero que me regales Al rato que sombre no teniente Y atrévete Te iré y me conmigo a escapar Sabes que quiero tus besos Déjame recibir para hacerte sentir Y ya llegó nuestro momento Lléjalo, perdida ya soy tonto Y vámonos, me arregne adelante Y clóralo, no olvidas más el tiempo que nada Que algo de todo te espera Quiero que te conmigo en tu pelo Se pone la letra Y vámonos, no olvidas más el tiempo En la que algo de todo te espera Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca Sin tenerla Le pica en la botella Que ella quiere celebrar Celebrar Si pasa mal la controla Jume y se le va De soledad Cuando está en la soledad Se cantiga sin piedad Que te viene y te va Y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Por lo mío si será De soledad Cuando está en la soledad Se cantiga sin piedad Que te viene y te va Y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da La maita en pintatura Yo soy a los veredal Estos bobos me tiran De que quieren arreglar Tan lidian pero saben Que no les van a llegar A mí me digan lo que ellos quieran Alegal Estamos bebiendo coñas Y quemando moñas Un billete de cien Es que ella de su moña A tu otra bailando Tú lo pareces momias Que a mí no se me olvida Como yo te ponía Todavía la fría Eso era ¿Cuáles son tus fantasías? Y yo sin pensarlo Y te lo hacía Yo te doy lo que tú decías Donde tu paña está fría Oye, si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana La vi con ocho veces Cuando quieras que te escribas Coralita, ahora no hay veces Frente al acta No dejo que me bese Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana La vi con ocho veces Cuando quieras que te escribas Coralita, ahora no hay veces Frente al acta No dejo que me bese Con soledad Con esta en la sugeredad Si te pidas sin piedad Que te viene y te va Y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los niños sinceros Con la soledad Con la soledad Si te pidas sin piedad Que te viene y te va Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los niños sinceros Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, 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 ¿cuál es lo que busco? Yo era una mujer, me tengo en la vida a veces que llegué Siento que es mía, yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira, yo sé que soy el hombre de tu vida Si todavía no me conocías, si no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato, y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso y me la caramos Vamos a pasar un buen rato, y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso y me la caramos Si lo bailamos, lo entiendo No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta que no estás muriéndote En la cuarta estrella con que no puedo más No lo entiendo, dime si te mientes, estabas escondiendo Tanto hecha y ya apenas conociéndote Hoy bailamos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasar una vez conmigo, conmigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer conmigo, conmigo Apenas somos dos, desconocidos Con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos, desconocidos Quiero enamorarse, con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Ella no está gustando No, no, no Vamos a pasar un buen rato Quiero salir Quiero olvidarse de ese ojo Porque el tiempo, el tiempo infierno No, no, no Le arrancara el corazón y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame, que no, no Va a reemplazar al perro que no la valora Quiero apreciar que tan más buena es más de moda Empezó a meter al chico desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo, él se lo haga Por eso ella me va queriendo sonido en gana Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que lo vea él Se sienta peor Ella no está buscando novio No, 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 no Quiere salir a la, 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 baby Quiere olvidarse de ese ojo Porque el tiempo, el tiempo infierno No, 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 no No me encantas Más que el chocolate Te has pasado, todo está en lo mal Pero contigo es algo mal No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!